Hay casos también como este que se han vuelto muy mediáticos a nivel internacional que merecen un poco de nuestra atención también y eso es lo que está sucediendo con Anuel Han dejado a Jailene a un lado porque la ex familia política de Anuel le hace su ex mujer, la prima de la ex mujer, la cuñada la ex cuñada, han dicho que prácticamente él votó a su ex mujer y a su hijo de la casa y de que están durmiendo en la calle mi amor Sobre todo la hermana Metiche Y atento a eso le han dicho a El Puerco, le han dicho a ese hombre de todos Pero por eso es que ella está durmiendo en una maca No, esa maca es en las dos casas que le dio, hijo Donde ella tenía metido al marido, al piper, el pipero, ¿es que se llama? El pipero, el pipero, ¿sabes que es un pipero? El que vende pipa Huele dol Ah, ok Ok, miren Vamos a mostrar algunos de los mensajes Esa es Patica Seca Patica Seca es la del medio, correcto La que está mi amor dando besos Pero está bueno que le pase a todas esas mujeres porque ¿quién la manda está metiéndose en eso? Bueno, recuerden que la gente cuando dejan de darle dinero a lo mejor ve que no tienen ganas de trabajar Que se secó ese grifo de agua Ok, y ya Ahí vemos a Anuel como chiquito Hermana de Anuel desmiente que su sobrino esté en la calle La hermana de Anuel merece todo mi respeto porque es su sangre y debe defenderlo, mi amor La hermana de Anuel es la de azul La de azul Y la del medio es la mamá del niño La mamá del chiquito La sangrijuela Pero es que esta niña se le ve que es una buena mamá Que no va a dejar a su niño en la calle Anuel, eres un puerco Dice la excuñada Tú y toda tu familia Incluyendo a Jaylin No tienes moral y mucho menos vergüenza No eres hombre y mucho menos padre Le lo emborico Recuerdo, no puedo Recuerdo que todo lo que sube Tiene que bajar A sí mismo baja Pueco Le saca Lo sacaste Oye A la calle No te preocupes Que solo ella no está Miserable Poco hombre Pero ella está Jessica Pero no se te... No, amor Esa es la niña diciéndole a mí Miserable O es que hicieron un copy paper Porque esa muchacha dice que... Poco hombre Todo lo malo que tienes Por eso es que vivo agradecida De que mi sobrino Se levanta todos los días Al lado mío Y no Al lado tuyo Ahorita se lo que se está jodiendo Me cae mal esa cuñada Mira, quizá la cuñada Cogió el reloj Que él le regaló al niño Lo vendió Y para mí que la cuñada Habló con Jessica Y dijo Bueno, no la cuenta La hermana de Anuel Comienza a responder A partir de ayer Y dice Todo iría mejor Si entendiéramos Que no hay verdades Sino versiones Porque vienen y atacan Y le dicen Vergüenza me dan Anuel ¿Cómo pueden permitir Que Pablo El hijo de Anuel Duerma en la calle? ¿Cómo? Y Anuel también Me da vergüenza Dios No puedo creer Al hombre Al que seguía Ah, porque lo dejó de seguir Toda la familia De Astrid La ex mujer Y la mamá del chiquito Publicaron Que tu propio hermano Tiró a su hijo A la calle Dios Que grande le queda El papel de papá La hermana Ni ancha Ni corta Ni perezosa Exacto Respondió Pablito no está durmiendo En la calle Su mamá Junto a mi sobrino Viven en una casa Saldada En Puerto Rico Que ella escogió Y se la compró A mi hermano Y ane una Guagua Mercedes Ben Vagón De 200 mil dólares ¿Cómo? En Miami Tienen otra Guagua Mercedes Ben Y otra casa Saldada valorada En 1.8 millones De dólares Casa En papel Está estipulado Que pertenece A Pablito Cuando cumple Los 18 años Y se mantienen Viajando De Miami A Puerto Rico Y viceversa Y con los miles De dólares Que recibe De pensión Por parte De mi hermano Y el apoyo Que siempre Te ha brindado La familia Decir que Pablito No tiene una cama Donde dormir Es una falta De respeto Y deja mucho Que decir Tu madrina Bueno More Se lo puso claro Ahí Para que sea en serio Entonces Como dice Nancy Álvarez ¿Quién tiene la razón? Yo estoy más confundido Que Adán y Eva El día de las madres Y del padre Imagínate More Pablito Durmiendo en el pisito No, yo no creo Yo no creo realmente Quizá a lo mejor Que exageraron la nota Pero yo no creo Que ese niño Este sin techo Y tampoco creo Que él Haya La haya desalojado De sus bienes No, creo que Solamente De la única forma Que pueden quizá Hacerle daño a Noel Es metiendo al niño Débora en el medio Para poder joder Un poquito Nuestra amiga Y hermana Yailin Que está muy feliz Con su marido Y mire Deberían hacer las pases Por el chiquito Claro More Y por ahí Se hacen las pases No, pero es que ellos Se dan las pases Y no decían Que cuando él iba a Puerto Rico Por el chiquito Pasaba por Bueno, sí A lo mejor Él iba a Puerto Rico Solo por el chiquito Y además que a los boricuos Le gustan Dar por el chiquito Ah, ellos dan manutencia El chiquito bonito Sí Pues yo me voy para allá Vamos a una pausa Y problemas en breve Andan ellos buscando